¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! ¡Azul! ¡Bébalo, muébalo, muébalo, mi primo! Eso, mi hija, cerveza, cerveza, cerveza. ¡Sí! ¡Y ahí lo ganamos, bonito, 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 mi primo! ¡Ándale, primo! ¡Y le sacan pa'lo, le sacan pa'lo, señores! ¡Bien! ¡A ver, saludo para el David! ¡A ver, saludo para el David, camarito! ¡Dale, como lo hacemos! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Sí! ¡Bailamos! 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 Miren que ya se metió 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 Coyotero Miren que ya se metió 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 Arriba las solteras, de arriba las solteras Solteritas, y solteritas, solteritas Qué chulada mi hermanito Besejando a Sandra hoy en sus 15 años Al buen primo David por sus 10 añitos Familia, familia que nos acompaña, que sea con ellos Le mandamos el saludo a la música Pues quién más No le salte, primo Carracito de reverde, nos saludamos El hermano San Nicolás Solentino Seque el escoladero Boco a mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Boco a mi corazón Dejará de latir Boco a mi corazón Ya no tienes dueño Tú te puedes buscar Un amor corazón Que te haga muy feliz Se lo deseo Boco a mi corazón Dejará de latir Boco a mi corazón Ya no tienes dueño Suena el CD bonito Mi chiquitín Ese bajo sexo Hombre Boco a mi corazón Con sal rozm shy En el Puente Y cañada grande Quiero de lo que lo hacemos Sereno sé que me com Il Con raza del puente Segura Con raza del puente Gracias.